Escritos de Filosofía Política de Mijail Bakunin Parte 3. El Sistema del Anarquismo 8. Solidaridad económica en el sentido más amplio La cristalización de una unión internacional con conciencia de clase El obrero recién convertido que se afilia a una sección sindical de la internacional aprende allí muchas cosas Aprende que la misma solidaridad existente entre todos los miembros de esta sección ha sido establecido del mismo modo entre varias secciones o entre todos los oficios de la misma localidad y que es necesaria una organización más amplia de esta solidaridad que comprenda a los trabajadores de todas las industrias porque en todas las industrias los patronos actúan de común acuerdo para mantener el bajo nivel de vida de las personas forzadas a vivir vendiendo su trabajo El nuevo miembro de la sección es educado en la idea de que esta doble solidaridad primero la de los trabajadores de una misma industria y luego la de todos los oficios organizados en varias secciones no se limita a una localidad sino que se extiende sobre las fronteras nacionales hasta abarcar todo el mundo del trabajo el proletariado de todos los países poderosamente organizados para su propia defensa y para llevar adelante su guerra contra la explotación burguesa Al convertirse en un miembro de la internacional aprenderá mucho más de lo que podría enseñarle las explicaciones verbales de sus camaradas a partir de su experiencia personal identificada desde ahora con las experiencias de los otros miembros de la sección los trabajadores de su rama pierden la paciencia ante la codicia de sus patronos y declaran la huelga pero una huelga es una dura experiencia para quienes viven de un salario ellos no hacen nada pero sus familias, sus hijos y sus propios estómagos claman por la comida diaria los fondos de huelga que se han reunido con tanta dificultad no son suficientes para sostenerlos durante muchas semanas o incluso durante muchos días se encontrarán enfrentados al hambre o a la perspectiva de tener que someterse a las más duras condiciones impuestas por la codicia o el orgullo de sus patronos tendrán que aceptar esas condiciones si no les llega ayuda pero quien les ofrecerá esta ayuda por supuesto no la burguesía que está coaligada contra los trabajadores esa ayuda solo puede proceder de los trabajadores de otras industrias y de otros países y he aquí que esta ayuda llega traída o enviada por otras secciones de la internacional nacionales y extranjeras esta experiencia repetida con frecuencia muestra mejor que las palabras el benefico poder de la solidaridad internacional en el mundo del trabajo no es necesaria ninguna condición ideológica para pertenecer a las secciones sindicales de la internacional al trabajador que ingresa en una sección sindical de la internacional no se le pregunta nada sobre sus principios religiosos y políticos solo se le pregunta una cosa desea aceptar junto con los beneficios de la asociación su parte de obligaciones en ocasiones muy arduas está decidido a ser leal a la sección en lo bueno y en lo malo en todas las vicisitudes de la lucha en principio exclusivamente económica sometiendo a partir de ese momento todos sus actos a las decisiones de la mayoría mientras esas decisiones estén directa o indirectamente relacionadas con la lucha contra los patronos en una palabra la única solidaridad que se le ofrece como un beneficio y al mismo tiempo se le inculca como una obligación en la solidaridad económica en el sentido más amplio de la palabra pero cuando esta solidaridad es seriamente aceptada y establecida produce todo lo demás los principios más sublimes y subversivos de la internacional los principios más destructivos de la religión del derecho jurídico estatal y de la autoridad divina y humana en una palabra las ideas más revolucionarias que desde una perspectiva socialista son el desarrollo natural necesario de esta solidaridad económica y la gran ventaja práctica de las secciones sindicales sobre las secciones centrales consiste exactamente en que este desarrollo y aquellos principios no son demostrados a los trabajadores por el razonamiento teórico sino por la experiencia vivida y trágica de una lucha cada día más amplia profunda y terrible hasta el punto de que incluso el más ignorante el menos preparado y el más sumiso de los trabajadores llevado por las consecuencias mismas de la batalla termina por convertirse en un revolucionario anarquista y ateo muy a menudo sin tener plena conciencia del proceso por el que ha llegado a esta postura es evidente que solo las secciones sindicales pueden dar a sus miembros esta educación práctica y en consecuencia que solo ellas pueden atraer a la organización de la internacional a las masas del proletariado sin cuya cooperación práctica como ya he dicho la revolución social nunca será capaz de triunfar la internacional no fue fundada por doctrinarios sino por trabajadores socialistas si solo existieran secciones centrales de la internacional serían como alma sin cuerpo magníficos sueños de imposible realización afortunadamente las secciones centrales ramas del tronco básico constituido en Londres no fueron fundadas por burgueses ni por científicos profesionales ni por hombres destacados en la actividad política sino por trabajadores socialistas trabajadores y aquí reside su gran ventaja sobre la burguesía que gracias a su posición económica gracias a estar alejados de la educación doctrinaria clásica, idealista y metafísica que envenena las mentes de la juventud burguesa están en posesión de mentes muy prácticas y positivas no se conforman con meras ideas necesitan hechos y solo creen en ideas cuando están basadas en hechos esta afortunada circunstancia lo sitúa en posición de escapar a los dos a recifes donde se estrellan todos los intentos revolucionarios burgueses las disputas académicas y las conspiraciones platónicas sobre esta cuestión el programa de la Asociación Internacional de Trabajadores propuesto en Londres y aceptado definitivamente en el Congreso de Ginebra 1866 al proclamar que la emancipación económica de la clase obrera es el objetivo fundamental al cual deben subordinarse como simples medios todos los movimientos políticos y que todos los esfuerzos hechos hasta ahora fracasarán por la falta de solidaridad entre los trabajadores de diversas profesiones en cada país y por la falta de una unión fraterna entre los trabajadores de los distintos países mostró claramente el único camino que podrían y deberían seguir funcionamiento apropiado de las secciones centrales antes que nada las secciones centrales debían dirigirse a las masas en nombre de la emancipación económica y no en nombre de la revolución política y en principio en nombre de los intereses materiales para llegar a los intereses morales pues estos últimos solo son en cuanto intereses colectivos la expresión y la consecuencia lógica de los primeros no podían esperar a que las masas llegaran hasta ellos debían dirigirse a las masas y aproximarse a ellas sobre la base de sus preocupaciones cotidianas que son un trabajo diario especializado y dividido en oficios tenían que dirigirse a diversos oficios organizados ya por exigencias de trabajo colectivo en ramas industriales separadas para conseguir su adhesión a los objetivos económicos en otras palabras para atraerlas a la internacional reteniendo al mismo tiempo su autonomía y sus organizaciones particulares la primera cosa que tuvieron que hacer y que hicieron con éxito fue organizar en torno a cada sección central tantas secciones sindicales como las diferentes industrias existentes de esta forma las secciones centrales que representan en cada país el alma y el cerebro de la internacional tomaron cuerpo y se convirtieron en organizaciones reales y poderosas muchos creen que tras realizar esta misión las secciones centrales deberían disolverse dejando como secuela únicamente organizaciones sindicales en nuestra opinión esto es un grave error las fuerzas dinámicas de la internacional la lucha económica y la nueva filosofía social la gran tarea que la asociación internacional de trabajadores se ha propuesto la tarea de la emancipación definitiva y completa de los trabajadores del yugo de todos los explotadores de los patronos de los poseedores de las materias primas y de los medios de producción en una palabra de todos los representantes del capital no es solo un objetivo económico o puramente material es al mismo tiempo una tarea social filosófica y moral y a la vez una alta tarea política pero solo en el sentido de la destrucción de toda la política mediante la abolición de los estados creemos que no es necesario demostrar que la emancipación económica de los trabajadores es imposible bajo la organización política jurídica religiosa y social dominante en la actualidad en la mayor parte de los países civilizados y que por consiguiente para llevar esta tarea a completo término será necesario destruir todas las instituciones existentes el estado la iglesia los tribunales los bancos las universidades la administración el ejército y la policía que no son sino fortalezas erigidas por las clases privilegiadas contra el proletariado y no es suficiente destruirlas en un país deben ser destruidas en todos los países desde la formación de los estados modernos en los siglos 17 y 18 ha existido una creciente solidaridad entre esas instituciones por encima de todas las fronteras nacionales y una poderosa alianza internacional por eso la tarea que se ha propuesto a la asociación internacional de trabajadores es ni más ni menos que la completa liquidación del actual mundo político religioso jurídico y social pero una empresa tan gigantesca no podría realizarse nunca si no hubiera al servicio de la internacional dos palancas igualmente poderosas igualmente gigantescas y complementarias la primera es la creciente intensidad de las necesidades sufrimientos y reivindicaciones económicas de las masas la otra es la nueva filosofía social una filosofía fuertemente realista y popular basada teóricamente solo sobre la ciencia real es decir sobre una ciencia que es experimental y racional y que al mismo tiempo no admite base alguna salvo los principios humanos expresión de los instintos eternos de las masas de igualdad libertad y solidaridad universal porque se eliminaron los principios políticos y antirreligiosos de la internacional creemos que los fundadores de la internacional actuaron muy sabiamente al eliminar de su programa todas las cuestiones políticas y religiosas sin duda no carecían de opiniones políticas ni de muy claros puntos de vista antirreligiosos pero se abstuvieron de introducirlos en este programa porque lo que intentaban por encima de todo era unificar a las masas trabajadoras del mundo civilizado en una acción común debían encontrar por fuerza una base común un conjunto de principios elementales a los que pudieran adherirse todos los trabajadores reales esto es todos los que sufrían una implacable explotación prescindiendo de las aberraciones políticas y religiosas que todavía dominan en la mente de muchos de esos trabajadores si los fundadores de la internacional hubieran levantado la bandera de alguna escuela política o antirreligiosa en lugar de unir a todos los trabajadores de Europa los habrían dividido aún más de lo que están ahora así habría sucedido porque ayudada por la ignorancia de las masas la interesada y corrompida propaganda de los sacerdotes gobernantes y partidos políticos burgueses en todas sus variedades incluyendo las más rojas han logrado diseminar un gran número de falacias entre las masas del pueblo y porque desgraciadamente esas masas ciegas se han dejado llevar a menudo por toda la clase de falsedades cuyo único propósito es hacerlas servir voluntaria y estúpidamente los intereses de las clases privilegiadas en su propio detrimento en este terreno las diferencias en el grado de desarrollo industrial político mental y moral de las masas trabajadoras de diversos países son todavía demasiado grandes para poder unirlas sobre la plataforma de un único programa político y antirreligioso hacer de esto una parte del programa de la internacional y establecerlo como una condición absoluta para quienes se afilian a ella sería pretender organizar una secta no una asociación universal y representaría la desintegración de la internacional una verdadera política popular hay también otra razón que condujo desde el principio a eliminar del programa de la internacional al menos en apariencia y solo en apariencia todas las tendencias políticas hasta ahora desde el comienzo de la historia no ha existido nunca una verdadera política del pueblo y por pueblo queremos decir la gente de más baja condición en la vida el populacho que sostiene al mundo entero con su trabajo hasta el presente solo las clases privilegiadas se han ocupado de la política esas clases se han servido de las proezas físicas del pueblo para derribarse unas a otras y tomar el puesto de los grupos derrocados por su parte el pueblo toma siempre partido en tales luchas esperando vagamente que al menos una de esas revoluciones políticas del todo imposibles sin el pueblo pero aliviara en alguna medida su pobreza y su esclavitud milenaria pero esas esperanzas siempre han acabado en decepción incluso la gran revolución francesa engañó al pueblo destruyó la nobleza aristocrática y colocó en su lugar a la burguesía el pueblo ya no sería llamado esclavo o siervo todos los hombres fueron declarados libres y en posesión de todos los derechos desde el nacimiento pero la esclavitud y la pobreza populares siguieron siendo las mismas y seguirán así para siempre mientras las masas trabajadoras sirvan como instrumento de la política burguesa llámese conservadora liberal progresista o radical y aunque asuma el tinte más revolucionario porque toda política burguesa sea cual fuere su tinte o denominación solo tiene una intención mantener el dominio de la burguesía y la esclavitud del proletariado la eliminación de la política burguesa que debía hacer la internacional antes de nada separar a las masas trabajadoras de cualquier clase de política burguesa eliminar de su programa todos los programas políticos de la burguesía pero cuando se fundó no había otra clase de política en todo el mundo sino la política de la iglesia la monarquía la aristocracia o la burguesía esta última especialmente la política de la burguesía radical era sin duda más liberal y humana que las otras pero todas ellas estaban basadas igualmente sobre la explotación de las masas trabajadoras y no tenían más propósito que mantener el monopolio de esta explotación la internacional tuvo entonces que empezar aclarando el terreno y como toda clase política desde el punto de vista de la emancipación del trabajo estaba viciada por la influencia de elementos reaccionarios la internacional tuvo que expulsar de su seno todos los sistemas políticos conocidos para fundar sobre las ruinas del mundo burgués la verdadera política de los trabajadores la política de la asociación internacional de trabajadores la política de la internacional la internacional no rechaza la política de una forma genérica se verá obligada a intervenir en política mientras se encuentre forzada a luchar contra la burguesía rechaza solamente la política burguesa y la religión burguesa porque una establece el depredador dominio de la burguesía y la otra lo santifica y consagra no hay otro medio de liberar económica y políticamente al pueblo ofreciéndole al mismo tiempo bienestar y libertad que abolir el estado todos los estados y destruir de una vez por todas lo que hasta ahora se ha llamado política que precisamente no es sino el funcionamiento y la manifestación externa e interna de la acción del estado es decir el arte y la ciencia de dominar y explotar a las masas en favor de las clases privilegiadas en qué difiere la política de la internacional y la de los partidos políticos por tanto no es verdad que ignoremos por completo la política no la ignoramos porque la queremos destruir definitivamente y este es el punto especial que nos separa de los partidos políticos y de los radicales socialistas burgueses su política consiste en hacer uso de la política estatal reformándola y transformándola mientras nuestra política la única que admitimos es la total abolición del estado y de la política que constituye su necesaria manifestación solo porque deseamos de una manera franca la abolición de estas políticas creemos que tenemos derecho a llamarnos internacionalistas y socialistas revolucionarios quien desee seguir una política de otro tipo y no tienda con nosotros a la abolición total de la política debe aceptar la política del estado la política patriótica y burguesa y esto significa condenar en nombre de su estado nacional grande o pequeño la solidaridad humana de las naciones más allá de ese estado particular así como la emancipación económica y social de las masas dentro del estado ¿Qué tipo de política puede haber entonces? Aparte del sistema de Massini el de la república estado solo existe otro el sistema de la república comuna de la república federación es decir el sistema del anarquismo esta es la política de la revolución social que tiende a la abolición del estado y a la organización económica completamente libre del pueblo de abajo arriba por medio de la federación los fundadores de la asociación internacional del trabajadores obraron sensatamente al abstenerse de postular principios políticos y filosóficos como base de esa asociación dándola desde el principio el carácter de una organización empeñada exclusivamente en una lucha económica contra el capital lo hicieron así porque estaban convencidos de que cuando los trabajadores extrayendo confianza de su derecho y del poder numérico de su clase se vieran involucrados en una batalla de solidaridad contra la explotación burguesa el curso natural de los hechos y el desarrollo de esta lucha los arrastraría pronto a reconocer los principios políticos sociales y filosóficos de la internacional principios que son de hecho la verdadera formulación de su punto de partida y de su objetivo si comenzáis por anunciar en primer lugar esos dos objetivos a los obreros ignorantes oprimidos por su trabajo diario y desmoralizados y envenenados conscientemente por las perversas doctrinas con que los gobiernos actuando de acuerdo con las castas privilegiadas los sacerdotes la nobleza y la burguesía han estado abrumando al pueblo asustaréis a los trabajadores pueden rechazaros sin sospechar que esas ideas son realmente la expresión más fiel de sus propios intereses que esos dos objetivos llevan consigo la posibilidad de realizar sus más anhelados deseos y que por el contrario los prejuicios políticos y religiosos en cuyo nombre han rechazado esas ideas son prolongación de su estado de esclavitud y miseria los prejuicios del pueblo y los de las clases ilustradas hay que distinguir entre los prejuicios del pueblo y los de las clases privilegiadas los prejuicios de las masas están basados sólo sobre su ignorancia y actúan de una forma contraria a sus propios intereses mientras los prejuicios de la burguesía están basados precisamente en los intereses de esa clase y sólo se mantienen frente a los efectos desintegradores de la propia ciencia burguesa gracias a la fuerza del egoísmo colectivo de la burguesía el pueblo quiere pero no sabe la burguesía sabe pero no quiere cuál de los dos es incurable la burguesía sin ninguna duda los trabajadores son socialistas por instinto nos estamos refiriendo a la gran masa de trabajadores que desgastados por la esclavitud cotidiana son ignorantes y miserables esa masa sea cuáles fueren los prejuicios políticos y religiosos que como resultado de los específicos esfuerzos de la burguesía en esa dirección han llegado a dominar su conciencia es inconscientemente socialista instintivamente en virtud de su posición social es socialista de una manera más seria y real que todos los socialistas burgueses y científicos juntos es socialista debido a todas las condiciones de su existencia material a todas las necesidades de su ser y no por los dictados del intelecto como sucede con los socialistas burgueses en la vida real las necesidades de la primera categoría tienen un poder muy superior al de las necesidades del intelecto que son siempre y en todas partes la expresión del ser el reflejo de sus sucesivos desarrollo pero nunca su principio real de SI TI 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 TI